Elecciones anticipadas en Grecia. Sirisa y Nueva Democracia empatados en los sondeos. Los comicios del domingo serán los más reñidos en los últimos 15 años. A pocas horas de la cita en las urnas, todos los sondeos dan un empate entre los conservadores de Vangelisme y Merakis, con Nueva Democracia, y la izquierda de Sirisa, de Alexis Tsipras. En la calle, opiniones divididas. Mejor hubiera sido no tener estas elecciones. Tres elecciones en un mismo año es algo bastante duro, tanto como pueblo como ciudadano. Voy a cumplir con mi deber y vamos a ver qué pasa. Voy a votar, sin lugar a dudas, pero hubiera preferido que no hubiera habido estas elecciones. Tenemos que vivir en paz en este país, tener empleo sobre todo, y el que sea elegido, que cuide del sector sanitario. No sé por quién votar. Por desgracia, ya soy mayor. Trato de apoyar a las jóvenes generaciones, pero desgraciadamente, todos se van al extranjero. Meimerakis ha repetido que formará un gobierno de amplio apoyo. Tsipras insiste en que la abstención beneficia a los conservadores. Euroneo seguirá paso a paso toda la jornada con entrevistas, crónicas y comentarios desde las corresponsalías de Bruselas y Atenas.